Una vez más estaremos informando acerca de las adopciones responsables, pero qué es lo que está pasando con cada uno de estos animalitos que están en las calles y que necesitan de nuestra colaboración. Una vez más les daremos a conocer detalles sobre maltrato animal. Esto se escucha todos los días, las penurias que tienen que atravesar estos animalitos, el sufrimiento que tienen que pasar estos animalitos y no a todos. Se los puede ayudar. No todos son ayudados por las personas, quienes están en ese momento y quienes los ven. Muchas veces los ven y pasan de largo. No es así. Si es que usted ve a uno de estos animalitos que realmente está sufriendo, que necesita de nuestra ayuda, pues nosotros también podemos colaborarlos, podemos agarrar, llevarlos a un veterinario y después también se puede pedir ayuda. Este animalito, del cual estaremos informando y usted también verá las fotografías, ha sido rescatado de la periférica. Sufrió bastante. Lastimosamente se le ha tenido que quitar una parte de su patita. ¿Por qué? Lo estará conociendo a continuación. Quiero presentar a Luis Lima, quien es rescatista independiente y se ocupa no solamente de este caso, sino de varios otros casos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, donita? Buenas tardes a los televidentes. Nuevamente acá en tu programa para estos casos parece que nunca van a terminar. No, parece que no. Es una labor muy loable. Es muy lindo poder ayudar a los animales. Sin embargo, no es grato tener que informar cómo estos animalitos están sufriendo por culpa nuestra, de los seres humanos. Nosotros somos quienes los lastimamos y los llevamos a este tipo de cosas, consecuencias. Y tener que sacarle un pedacito, una partecita de su patita es terrible. ¿Qué le pasó? Bueno, la perrita ha sido encontrada en la zona de la periférica. Fue mi amiga la que la rescató. Entonces, la perrita lamentablemente estaba en un estado muy crítico, digamos, ¿no? Al parecer le cortaron los deditos de las patitas. Posiblemente pueden ser gente indigente. Uno no sabe, ¿no? ¿Qué habrá pasado ese pobre animalito? Entonces, el corazón es tan grande de algunas personas que mi amiga lo rescató. Sí, exacto, ese señor. La perrita. Entonces, la rescató a la perrita y ahora está con tratamiento veterinario. Y como tú sabes, muchas veces la situación económica a veces no... Es difícil. Exacto, es difícil para cubrir, digamos, solventar todo un tratamiento de la perrita, ¿no? Pero por eso ahora estamos con este caso, ¿no? Y ella, ¿cómo está? Tanto de salud, del tratamiento que se le está haciendo, además de ánimo, porque el ánimo en los perritos es fundamental para que puedan recuperarse rápido. Muchas veces ellos se dejan estar. Es como que no quisieran salir adelante, pero muchas veces sí. Y el ánimo de ella, ¿tiene nombre? No tiene nombre. La vamos a bautizar Abby. Ah, genial, qué lindo. Abby se va a llamar. Ya, qué lindo. Muy lindo de tu parte, ¿no? Darle un nombre. Y ella se encuentra estable, ¿no? Tiene esas ganas de seguir adelante, de vivir, ¿no? Y hay tantos como estos casos que muchas veces optan, ¿no? Por hacerlos dormir o descansar, pero... Lo más fácil. Lo más fácil, ¿no? Pero estos perritos es... O sea, tienen toda una vida, ¿no? Por seguir. Y pese a los casos, ¿no? De extremos que hay, ellos están con esas ganas, ¿no? Es muy linda. Sí, es linda, es grandecita la perrita, ¿no? Y se necesita, ¿no? Un hogar temporal o definitivo, ¿no? Para que... Ahora... Siga con el curso de su tratamiento. ¿Y ahora tiene un hogar temporal? Está... Se encuentra en la casa de mi amiga. Ah. Pero mi amiga vive en un departamento, entonces es complicado. Es difícil. Es complicado. Y una vez que ya esté 100%, ¿cuántos años tiene? Siete años debe tener la perrita. Ah, no es tampoco tan jovencita. No es tan jovencita. Es grande la perrita. ¿Le vas a buscar un hogar? Sí, hay que conseguirle un hogar definitivo para que pueda estar tranquila la perrita. ¿Qué es lo que ella está necesitando en este momento? ¿Qué es lo que más necesita aparte de la alimentación y los cuidados que se le da? ¿Algún medicamento especial que necesita? ¿Alguna crema? Ahora ella se encuentra con un tratamiento de veterinario, pero sí, como tú dices, se necesitan gasas o vendas, ¿no? Para... Hay que cambiar constantemente, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que se necesita aparte de conseguirle, ¿no? Un hogar temporal o definitivo. ¿Qué dice el veterinario? Que gracias a Dios está en buen camino la patita, ¿no? La herida de la patita está sanando bien. Bueno, entonces nosotros en campaña para poder buscarle un hogar a Abby, se va a llamar Abby, para poder buscarle un hogar, pero un hogar que sea responsable, que no vuelva a las calles. Entonces, realmente es mucho el sufrimiento que atraviesan estos animalitos. ¿Usted en algún momento se ha puesto a pensar todo lo que ellos tienen que atravesar? Y ahora, sobre todo, que está haciendo tanto frío, nosotros en nuestros hogares estamos calientes y los perritos que lastimosamente están abandonados o por dueños irresponsables que llegan a parar a las calles y a este tipo de situaciones atraviesan todo. Frío, hambre, malos tratos. Entonces, no seamos tan insensibles, toquémonos el corazón y podamos ayudarlos. Si no los podemos tener en casa de manera responsable, tal vez podemos colaborar, ¿no? De cierta manera. Claro que sí. ¿Necesita alimentación también? ¿Está con alimento especial, tal vez balanceado? Está con alimento balanceado. Más bien, no se la ha encontrado, digamos, flaquita, pero sí está con alimento balanceado, todo eso, ¿no? Lo que sí es su patita, ¿no? Pero gracias a Dios está en buen curso. ¿Apoya la patita? Todavía no. No puede apoyar. Ahora, ¿y es...? La manito es la que ha perdido, ¿no? Que le han cortado los deditos de su patita. ¿Delantera? Sí, de la... Ah, no, la trasera. La trasera, o sea, tiene tres patitas. Sí, con tres patitas. Bueno, pero igual puede ser un perrito feliz. Claro que sí, es como el caso de Chali, ¿no? Con tres patitas, él hace más bien, ha conseguido un hogar, todo eso, ¿no? Ahora nuevamente se repite, lamentablemente se repite. ¿Tú con cuántos perritos estás al momento? ¿Tienes? ¿Estás a cargo de algún perrito? Por ahora es con ella, ¿no? Con ella. Exacto. Bueno, entonces, ¿y dónde se pueden comunicar contigo? ¿A quienes puedan tal vez brindar algún tipo de ayuda? O si es que está interesado en poder adoptarle, incluso, ¿cuáles son los requisitos que tú pides para adoptar? Bueno, para las personas que quieran adoptar a esta hermosa perrita, los requisitos son, ¿no? La fotocopia de carnet, la fotocopia del uso o agua, entonces se va a hacer una posterior verificación del hogar, todo eso, ¿no? Porque tampoco es entregar y después no sabemos qué personas realmente se hacen cargo de los perritos. Y si es que realmente está bien. Exacto, eso sí. Y pueden comunicarse al 77 77 08 23 con mi amiga Gabriela o con mi persona al 77 51 302. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Qué lindo el trabajo que sigues haciendo. No, gracias. Pese a todo, que es difícil. Muchas felicidades. No, gracias. Gracias a ti por darnos un espacio. Bueno, y ojalá que consiga un buen hogar. Abby es una perrita hermosa que necesita de mucho cariño, necesita atención, paciencia, entre varios aspectos que yo sé que usted le puede brindar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Rodríguez. Permítanos hacer una pausa. Aguárdenos. Ya regresamos. Gracias a ti, querida Rodríguez.